Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Photoshop aquí en mi canal. Este capítulo va a ser como un capítulo introductorio a Photoshop. Vamos a aprender cómo se utiliza, cómo sirve, obviamente de manera básica, porque en los minutos, en los pocos minutos que dure este video, no vamos a alcanzar a cubrir la totalidad de lo que se puede hacer o no con Photoshop. Entonces vamos a estar viendo varias cosas, es como un curso introductorio, si bien se puede llamar a Photoshop, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Recuerden que si les gusta este video, si les sirve para alguna cosa, denle like a este video y suscríbanse al canal para más contenido a futuro como este. Muchas gracias. Como pueden ver aquí ya tengo abierto Photoshop, dice bienvenido a Photoshop. Seguramente si es la primera vez que ustedes lo abren, ah por cierto estoy trabajando con la versión CC 2019, estamos a junio del 2019 para el momento de grabación de este video. Nos dice bienvenido a Photoshop, seguramente si es la primera vez que ustedes abren Photoshop, no van a ver esto tal cual. Estos son los documentos que yo he abierto recientemente. Seguramente si van a abrir Photoshop por primera vez, simplemente les va a decir esto de inicio, fotos de Lightroom, crear nuevo o abrir. Entonces empecemos desde cero, creemos un documento nuevo. Al darle clic a crear nuevo documento nos va a dar varias opciones. Estos son digamos los elementos recientes que yo he creado desde documento de cero. Aquí los que guardamos como ajustes preestablecidos, los de foto tradicional, material para imprimir, o sea ya están como a medida, documentos de impresión, para obras de arte, lo que más se utiliza, web, móvil, película y video. Vámonos a recientes, aquí digamos tenemos todas las opciones anchura y altura, ahí estamos en pixeles y lo cambiamos a centímetros, nos muestra cuál sería su equivalente en centímetros o en pulgadas, en milímetros, en puntos, etc. Dejémoslo en pixeles, 1920x1080, que digamos es un formato de video, vamos a dejarlo así. Aquí podemos seleccionar si queremos la orientación vertical u horizontal, la resolución en pixeles por pulgada, vamos a dejarlo en 72, vamos a dejar así todo tal cual. Aquí podemos seleccionar qué contenido queremos de fondo, si lo queremos blanco, negro, un color de fondo que nosotros seleccionemos o transparente, vamos a dejarlo en blanco. Aquí hay opciones avanzadas, un perfil de color, no vamos a crear nada de eso, simplemente creemos nuestro nuevo documento, le damos clic a crear y boom, nos aparece. Entonces así ya es como se ve Photoshop al tenerlo abierto desde ceros. Tenemos varias cosas, como en cualquier programa vamos a tener archivo y unas opciones acá. Aquí tenemos la barra de herramientas, la cual ya vamos a ver. Aquí tenemos las capas, los canales, trazados, etc. Photoshop es un software modular, lo que quiere decir que yo lo puedo mover a mi antojo y poner las herramientas como yo más quiera tenerlas. Es decir, si yo necesito todo este espacio aquí para ver mi trabajo, cómo está funcionando, pues bien, si yo quiero mover esto así. Y si quiero agregar elementos, los agrego desde aquí, desde la ventana. Eso lo vemos ahora más adelante. Concentrémonos primero en la barra de herramientas, que es esta de acá. Estas son todas las herramientas que vamos a utilizar cada vez que abramos un nuevo documento, estemos editando una foto. Todo esto es lo que se utiliza. Entonces, si uno pasa el mouse por cada una de las herramientas por encima, nos va a mostrar ilustraciones o una ilustración, un pequeño video de cómo funciona. Herramienta mover, mueve una selección o una capa. Ahí ya nos mostró. Herramienta marco rectangular. Esto también sirve para hacer selecciones. Hace un marco rectangular. Herramienta lazo, hace una selección a nuestro libre albedrío. Nosotros somos quienes hacemos ese trazo. Herramienta de selección rápida, realiza una selección identificando y siguiendo los bordes de la imagen. Es una selección inteligente con el software propio de Adobe. Herramienta recortar, sirve para enderezar y ajustar nuestra imagen. Más adelante vemos las herramientas más a profundidad. Herramienta de marco, para crear un marco. Herramienta de cuentagotas o gotero. Con esta herramienta podemos seleccionar o simplemente mirar los colores que están en la imagen. Herramienta de pincel corrector puntual. Elimina marcas e imperfecciones. Ahí, limpiando ropa. Herramienta de pincel. Para dibujar. Pinta trazos de pincel personalizados. Herramienta tampón de clonar. Pinta con píxeles de otra zona de la imagen. Es decir, podemos duplicar elementos de la imagen que necesitemos para beneficiar y tapar imperfecciones o simplemente para duplicar. Herramienta pincel de historia. Restaura las partes de una imagen a un estado anterior. Herramienta borrador. Colorea píxeles con el color de fondo o los hace transparentes. Herramienta bote de pintura. Rellena áreas contiguas de colores similares con el color frontal. Herramienta desenfocar. Desenfoca áreas de una imagen. Herramienta sobreexponer. Aclara áreas de una imagen. Herramienta pluma. Crea y modifica trazados o formas con puntos de ancla y manejadores. Herramienta texto horizontal. Herramienta de selección de trazado. Herramienta de rectángulo. Nos crea la figura rectangular. Herramienta mano. Barra de diferentes partes de la imagen. Es decir, que cuando tenemos la imagen haciendo zoom, podemos mover la imagen para ver dónde estamos ubicados. Eso también sirve oprimiendo la barra espaciadora que da la manito y podemos mover nuestra imagen a nuestro gusto. Herramienta zoom. Aumenta o reduce la vista de una imagen. Y digamos que en esta herramienta de editar barra de herramientas, nos metemos y nos muestra cómo están organizadas nuestras opciones. Aquí seguramente están viendo mucho más y es porque cada una de estas herramientas tiene más herramientas consigo. Esta tiene la herramienta de mesa de trabajo. Esta no solo es herramienta de marco rectangular, sino marco elíptico, marco fila única. Esta es herramienta lazo, lazo poligonal, lazo magnético. En fin, digamos que esa es la barra de herramientas viéndola de una manera muy, muy básica. Así es como funciona. Aquí tenemos nuestro color frontal y nuestro color de fondo. Eso se pueden cambiar con la letra X. Si uno oprime la letra X, literalmente lo va a estar cambiando. Y uno cada color lo puede cambiar a su gusto. Muy sencillo. Nada muy complicado. Si el color que tiene Photoshop por defecto aquí de fondo no les gusta, podemos ir a edición, preferencias, interfaz y tema de color. Tiene estos cuatro colores. Entonces podemos cambiarlo a este color, a este color o a este color. Simplemente que a mí me parece que se ve más bonito negro. Entonces démosle cancelar y ya. Ahí en edición, preferencias, están todas las preferencias que uno quiera sobre el programa. Photoshop es un software que de cierta manera es un software destructivo. Obviamente para eso existen todas estas herramientas y muchas más para que no sea destructivo. Y destructivo quiere decir que, digamos yo tengo una imagen, imaginémonos que aquí hay un paisaje, yo cojo mi herramienta de pincel y de la nada le paso una línea así, y pues me lo tiro, lo daño. Entonces lo que uno hace es duplicar capas o crear capas nuevas para no tener ese problema. ¿Cómo se hace eso? Duplicar una capa, uno puede darle clic derecho a la capa y aquí dice duplicar capa o existe el comando que es control o command, bien sea que esté en Mac o en PC, y la letra J. Y ya eso me duplicó mi capa. Ahora, si quiero una capa completamente nueva, aquí en este botoncito de acá, que se puede ver como una hojita, hacemos clic y ahí dice crear una capa nueva. La capa por defecto la va a crear transparente. No sé si vean ahí que esto es blanquito y estos son como unos cuadritos. Estos cuadritos así que parece como un tablero de ajedrez multiplicado por 100 veces con cuadros mucho más pequeños. Significa que el área de relleno está completamente transparente. ¿Qué quiere decir que sea completamente transparente? Que si yo dibujo aquí azul y pongo mi fondo, pues queda esa rayita azul, pero mi fondo no se ve afectado y si yo necesito borrar esa capa, pues la puedo eliminar nada más. Para eliminarla puedo darle clic derecho, eliminar capa. Para volver un estado anterior es CTRL-Z. Volver estados anteriores es simplemente CTRL-Z. Si quiero volver un paso adelante es CTRL-SHIFT-Z. Muy sencillo, nada inusual. En verdad creo que mucha gente se pierde muchas veces en Photoshop, piensan que es un software difícil, lo abren y no tienen ni idea cómo utilizarlo. Y puede ser intimidante, para mí lo fue en el momento que empecé a aprenderlo. Yo creo que empecé con una versión muy viejita. Por ahí la versión 7 de Photoshop tal vez, antes de que todavía fuera Photoshop CC o CS. Sí, creo que era el Photoshop versión 7. Dios mío, ¿qué pasa con el sol? Bueno, entonces vámonos a lo que les decía anteriormente de ventana. En ventana tenemos la opción de organizar cómo vemos nuestro espacio de trabajo. Es decir, si tenemos más de dos imágenes abiertas a la vez, las podemos tener como para comparación. Si ponemos segmentar todo en vertical o segmentar todo en horizontal. Nuestro espacio de trabajo, tenemos espacio de trabajo para trabajar 3D, diseño gráfico y web, movimiento, pintura, fotografía, etc. Aquí se restauran los espacios de trabajo, se crea un nuevo espacio de trabajo. Esos son como los ajustes que uno quiera. Digamos aquí, todo lo que uno abra se va a añadir. Son pestañas nuevas y uno puede organizarlas como uno quiera, completamente. Entonces, digamos, si yo me voy, por ejemplo, a pinceles y agrego la ventana de pinceles. Si ven, me la puso acá, pero yo puedo poner esto aquí. Si ven, esto se pone azul y me muestra ese cuadradito como lo va a poner azul. Si lo pongo arribita de eso, va a ir justo arriba de estas cosas. Entonces, estas rayitas, tres o cuatro rayitas de acá, yo puedo poner, si ya no quiero esa cosa de pinceles, ahí. Le doy cerrar. Cerré el que no era. Bueno, no importa. Cerrar. Para volver a tener lo que tenía, que yo tenía las capas, los canales y trazados, me los muestra aquí nuevamente. Simplemente voy a ventana y es depende de lo que necesite. Si necesito ver el histograma de mi imagen, ver si está bien expuesta, pues meto el histograma. Lo puedo poner aquí también si yo quiero. O puedo cerrarlo y vuelvo a la normalidad. Esto lo puedo mover así, como les había dicho. O así. En verdad, utilizar Photoshop no es tan complicado como parece. Con este botón de acá, yo puedo darle clic, el que ya les había mostrado, de crear capa nueva. Yo puedo hacerle clic todas las veces que quiera y crear todas esas capas. Photoshop automáticamente las va a ir nombrando capa 1, capa 2, capa 3. Si yo le doy clic sobre donde está el nombre escrito, yo puedo poner nueva o cualquiera que sea el nombre que le quiera poner a mi capa. Y si las selecciono todas y le doy a esta carpetita de acá, me va a crear un nuevo grupo de capas. Y me las va a agrupar ahí. Esto con el fin de organizar el trabajo y que no todo se vea en ese montón de cosas. Sino que si yo necesito trabajar una cosa que particularmente está en un grupo específico, pueda entrar a ese grupo y saber. Y también el grupo se puede llamar. Digamos que yo estoy editando los ojos en una imagen y cada pedazo de la imagen va distinto. Tocachetes, el mentón, la frente, todo va por separado en un grupo. Pues así yo puedo entrar y ponerle a este ojos. Y yo sé que ahí voy a estar editando solo los ojos en la imagen. El botón que está al lado de crear el grupo de capas es para capas de ajuste. Yo puedo crear capas de ajuste. Digamos que esta de color uniforme nos va a crear un color y nos va a rellenar toda la imagen con esto. Y yo puedo seleccionar el color que yo quiera de manera muy sencilla. Voy a cancelar eso para mostrarles porque también yo puedo llenar de un solo color con el bote de pintura. Pero no puedo estarlo cambiando así tan fácil. Entonces le doy control Z para regresar. Si me voy a color uniforme, yo puedo seleccionar el que yo quiera facilísimo. Si digamos seleccionas en naranja y lo quiero cambiar, simplemente doy doble clic y voy nuevamente a cambiarlo. Es muy sencillo. Hagamos sobre una nueva capa una línea así de color azul como con el fin de mostrar para que sirven las otras máscaras de capa. Hay una aquí que es un degradado. Entonces yo puedo poner si ese degradado quiero que sea lineal, radial, con un ángulo específico. Aquí puedo mover el ángulo de ese degradado. Entrando al degradado puedo cambiar sus colores directamente seleccionando estos preestablecidos. O haciendo doble clic sobre ese color particular y sobre el cual se va a ir el degradado. Y ya digamos que ok, cancelemos ese degradado. Puedo poner también un motivo. Eso la verdad nunca lo he utilizado, entonces no me parece como muy interesante. Brillo y contraste. Entonces pues yo le puedo dar brillo y contraste a esto. Puedo iluminarlo. Puedo no. Puedo ponerle niveles. Digamos que todo esto no lo voy a explicar en detalle ahora, ya que esto es básico. Pero pues en fin, se harán una idea de exposición, intensidad, el tono y la saturación. Por ejemplo, entonces o saturo mi imagen o no. Le quito luminosidad. Cambio su tono. En fin. Es muy sencillo de usar. Depende para lo que vayan a utilizarlo. Todas estas herramientas que encuentran aquí en capas de ajustes, ustedes se pueden ir a imagen, ajustes y hacer lo mismo. Darle brillo, contraste, por ejemplo, a su imagen. Ah, bueno, es que ahí, perdón, ahí no tenía seleccionada, digamos, la capa. Vamos a crear una capa con todo, todo lo que hemos hecho, una que la unifique, esto se logra presionando control o command, la tecla alt, shift y la letra E. Y eso nos genera una capa con todo. Este ojito, si me había olvidado mencionar, nos va a mostrar o no lo que tenemos. Entonces, si quito todo esto que ya está unificado en una capa, yo puedo ir poniendo cosas. Estas capas son transparentes porque son de ajuste nada más. Y ya, obtengo todo eso. Entonces, si me voy a imagen, ajustes, brillo, contraste, pues me va a ajustar el brillo y el contraste de eso ahí, pero no como una capa de ajuste. No de la manera que lo hicimos aquí, que yo puedo regresar al hacer doble clic a esto y modificarlo nuevamente a lo que yo quiera. O sea, no es destructivo. Esto simplemente lo trabaja ya sobre esa misma capa. Amigos, para no hacer este video mucho más largo, lo voy a dejar aquí. Continúo en un próximo episodio. Entonces, tan pronto salga, yo creo que sale en un par de días, lo dejaré para que lo vean. Entonces, ese nuevo episodio debe estar apareciendo por aquí o en algún momento por arriba. No olviden suscribirse, darle like a este video si esto les sirvió. Voy a seguir, digamos, con este curso básico introductorio de Photoshop. Porque, pues, en 20 minutos o lo que sea que dure este video, no me cabe, no me cupo todo. No quiero extenderme a horas y horas, sino más bien irlo sacando por partecitas. Entonces, nada, nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial de Photoshop. Suscríbanse al canal, denle like a este video y ya. Me pueden seguir en Instagram, arroba corcovain. Arroba corcovain está apareciendo por aquí. Ahora sí, adiosito, no les molesto más. Chaito.